...por un millón de colores, señores, 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 recuerden que continúe estos mil colores a partir de secundaria, presidencia, dos mil ajos, 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 de parte de nuestros patrocinadores, próximo, dos mil seguidores, y estaremos contando en eso, con este mega concurso, recuerden que lo carmen, que es la institución, así que, en el caso de la Universidad Pública, participa con nosotros, encantando, por un millón de colores.